He estado de Michoacán, cuánto valiente has perdido Hombres que por ser valientes, se les acordó el camino Que Dios los tenga en el cielo, si lo tenían merecido Ano del 87, fecha que ya recordamos Le dieron muerte a Lupillo, también a Cristóbal Ramos Mataron a Marcial Dapia y al coronel Pedro Bravo Roberto en el infiernillo, en el año 88 A domingo en el ranchito, por cierto era un día 18 Le disparó por la espalda, un comandante miedoso A Tomás lo detuvieron, por causa del contrabando El melodía de las madres, ya lo estaban sepulgando A Michoacán sin valientes, poco a poco van dejando Gonzalo también cayó, en el pueblo de Aguililla Sus amigos lo recuerdan, y lo llora su familia A Dambarelas también, le arrebataron la vida Y aquellos valientes quedan, solo las cruces clamadas Unos hijos que lloran, y viudas abandonadas Una madre adolorida, de lo demás no sé nada